ok familia comienzo con esto que ustedes ven aquí es básicamente el xrp ledger que es el libro de contabilidad de la compañía ripple xrp es la moneda nativa de el xrp ledger como les dije es básicamente un sistema de contabilidad del libro abierto este ledger fue lanzado en el 2021 y esta es una tecnología de código abierto sin permisos y descentralizada los beneficios de el xrp ledger incluyen su bajo costo que es de punto 0002 por transacción y tiene una velocidad por transacción de 3 a 5 segundos y su escalabilidad es de 1500 transacciones por segundo también tiene unos grandes atributos ecológicos porque es neutral en carbono y es súper eficiente en energía el xrp ledger presenta una amplia variedad de aplicaciones y casos de uso relacionados con pagos incluidos micro pagos de fi y muy pronto en este es mi gente junto con su moneda xrp y sus desarrolladores utilizan el xrp ledger para crear soluciones que resuelvan ineficiencias incluidas las remesas y la tokenización de activos actualmente las cinco aplicaciones principales del xrp ledger son pagos tokenización de fi cbdc y monedas estables xrp se encuentra en 36 centavos tiene un market cap de 18.1 billones de dólares en el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 627 millones de dólares su all time high fue de 3 dólares con 92 centavos xrp se encuentra en la posición número 6 en la métrica de un año xrp ha perdido un 61.22 por ciento moneda de circulación son de 50.3 billones de monedas su suministro máximo fijo es de 100 billones de monedas y su market cap completamente diluido es de 36.08 billones de dólares mire mi gente este fue el día en el cual xrp registró su all time high eso sucedió en enero 4 del 2018 como pueden ver xrp nunca superó su all time high en el último bull market que tuvimos y lo más alto que llegó su precio fue este día y fue en mayo 11 del 2021 que fue de alrededor de un dólar con 50 centavos el invertir ahora mismo en srp como podemos ver en esta área de acá de la derecha es como si estuviéramos volviendo a invertir en xrp en el 2019 pero yo opino de que xrp puede volver a visitar la área de los 15 centavos todo esto va a depender de dependiendo a la resolución como todos sabemos xrp ha sido demandado por la sec y tenemos que esperar cuál va a ser el veredicto anunciado y según yo he investigado ese veredicto debe ser anunciado antes de abril del 2023 familia debo de comenzar con varias cosas obviamente este vídeo no es asesoría financiera usted tiene que hacer su propia investigación si a usted le gustó este vídeo de like y déjeme saber la razón por la cual usted está de acuerdo conmigo si tiene una cripto moneda que usted necesita o desea que yo haga un análisis déjeme saber el nombre de esa cripto moneda en el área de los comentarios si usted está en desacuerdo mi gente pues dele no me gusta pero lo más que me importa es que usted me deje saber la razón por la cual usted está en desacuerdo conmigo eso es lo que a mí me importa ok pero mi gente obviamente para que xrp alcance estas predicciones que yo voy a compartir con ustedes obviamente tiene que haber más inversión obviamente tiene que suceder de que ellos salgan victoriosos en la demanda que le interpuso la sec son todos esos factores son los que van a descifrar son los factores que van a decidir mi gente que va a suceder con el precio de xrp obviamente yo siempre comparto con ustedes tres predicciones que es en la área conservadora la área moderada y la área parabólica sin más preámbulos les voy a revelar cuáles son esas predicciones y esta es las predicciones que me indicó el indicador que yo siempre utilizo mi gente les explico cómo funciona esta sencilla tabla de excel aquí tenemos el precio de xrp que es de 36 centavos monedas circulación son de 50 puntos 3 billones de monedas un market cap actuales de 18 punto un billón de dólares suelta me fue de 3 dólares con 92 centavos y noten aquí la gigantesca diferencia que hay en mente cuando exerpi registró su volta my su market cap era de 197 billones de dólares una gran diferencia y miren si exerpi sale victorioso yo no dudo de que exerpi pueda superar su volta my pero quiero irme en la área conservadora de 3 dólares con 94 centavos eso quiere decir que si usted invierte a este precio de 36 centavos usted va a hacer un 10.9 x que volvería a pos a posicionar a el market cap de exerpi en 198 billones de dólares en la área moderada yo considero que exerpi puede llegar muy fácilmente a los 4 dólares con 45 centavos siempre y cuando ganen la demanda quiero recalcar eso varias veces en el vídeo que eso significa que si usted invierte a este precio usted va a hacer un 12.4 x y tenemos que considerar rápidamente su market cap que entonces sería de 224 billones de dólares y en la área parabólica sería de cinco dólares con siete centavos que sería un 14.1 x si usted invierte a esta a este precio de exerpi que equivale que si exerpi alcanza cinco dólares con siete centavos su market cap sería de 255 billones de dólares todo esto tenemos que tenerlo en consideración ok obviamente esto va a suceder si exerpi gana la demanda usted tiene que poner el vídeo en pausa usted va a decidir en qué bra que usted pertenece eso quiere decir que si usted invierte mil dólares a este precio y exerpi alcanza un precio de tres dólares con 94 centavos se cree decir que su inversión sería de más la ganancia o decir inversión más ganancia sería de 10 mil 944 dólares que básicamente se traduce que usted pudo multiplicar su inversión 10.9 veces si usted invierte mil dólares y exerpi alcanza los cuatro dólares con 45 centavos y usted invierte en los 36 centavos se cree así que su inversión más ganancia sería de 12 mil 361 dólares y un último ejercicio si usted invierte a este precio esta cantidad y exerpi alcanza los cinco dólares con siete centavos se quiere decir que su inversión más ganancia sería de 14 mil 83 dólares no está nada mal porque pudiste multiplicar tu inversión inicial por 14.1 vez mi gente ponga el vídeo en pasa como siempre les digo analice si usted está interesado o ya usted está invirtiendo en exerpi y vea cuál pueden ser sus posibles ganancias mi gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y bits y y Gracias por ver el video.